¿Qué es púrpura? Enfermedad que padece Andrea Legarreta. La trombocitopenia se refiere a una baja de plaquetas, células encargadas de la coagulación normal de la sangre. Andrea Legarreta, conductora en Televisa, anunció en su cuenta de Instagram que padece la enfermedad púrpura, razón por la cual se ha ausentado del programa hoy. Este padecimiento es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunológico destruye las plaquetas, cuya función es la coagulación normal de la sangre. La trombocitopenia, mejor conocida como enfermedad púrpura, se refiere a una baja de plaquetas, lo cual se asocia con sangrado anormal. De acuerdo con el portal medlineplus.gov, las causas de este trastorno pueden ser porque la médula o sea no produce las suficientes plaquetas o hay un incremento en la descomposición de las células en el torrente sanguíneo o en el vaso o en el hígado. Este padecimiento se reconoce porque aparecen manchas con forma de moretones y puntos rojos en diferentes partes del cuerpo y hay hemorragias nasales. Andrea Legarreta no es la única famosa que ha padecido esta enfermedad. También se ha dado a conocer que Julia Roberts, protagonista de cintas como Pretty Woman y no Sinil, padeció este trastorno. En la última fotografía de Andrea Legarreta la conductora aparece rodeada de sus amigos. Por el debate, 12 de febrero de 2017.